Sí, muchas gracias, señor presidente. Ahora, esta es una reforma tributaria que está montada sobre premisas falsas, que han repetido y repetido y repetido en los medios y habrá gente que cree que son ciertas. Primera premisa falsa, que es que aquí unos muy pocos, las grandes empresas pagan todos o casi todos los impuestos. Eso es mentira. Miren, más de la mitad de los impuestos en Colombia son impuestos indirectos. IVA, aranceles, impuestos a los combustibles, etc. De los impuestos nacionales. Impuestos indirectos son por definición impuestos que graban principalmente a los pobres y a las clases medias. Esto es elemental conocimiento de economía tributaria. En segundo término, el impuesto de renta, donde está la renta de las grandes empresas, hay una parte muy grande de eso que lo pagan las pequeñas y las medianas empresas. Y hay otra parte muy grande de eso que lo pagan los asalariados o las personas que tienen economías por cuenta propia. No sé, ingenieros, médicos, abogados. Luego, no es cierto, no es cierto que las empresas más grandes paguen la parte principal de los impuestos que se cargan en Colombia. Y claro que pagan una parte importante, pero es que la concentración de las ganancias en Colombia es descomunal. El peor gine de todos los que existen en Colombia es el empresarial, que es de punto ocho. Entonces, pues el colmo sería que hicieran utilidades fabulosas, que fueran utilidades súper concentradas y que además tampoco pagaran impuestos. No es cierta entonces la premisa sobre la que se monta esta reforma. Los impuestos que citan siempre son impuestos nominales. Y es mentira que los impuestos nominales y los reales sean los mismos. Todo el mundo sabe que la tasa real de tributación en Colombia es bastante más baja que los impuestos nominales. Sobre esto hay estadísticas de sobra. Aunque todos los gobiernos hayan hecho una trampa, ninguno, se lo he pedido a todos, ninguno ha permitido que en Colombia se haga una tabla sobre pagos de impuestos certificada, por ejemplo, por universidades, para que aquí se acabe ese juego marrullero de que cada persona cargue entre el bolsillo una tasa impositiva que no corresponde con la realidad. Los invito a todos los congresistas, exijámosle al gobierno nacional que contrate con universidades y nos digan a todos la misma tasa y la misma realidad tributaria para que podamos discutir con seriedad. De otra manera, esto es un fraude. En segundo término, digamos esto. Afortunadamente la lucha ciudadana derrotó esa propuesta ultra retardataria que solo se les puede ocurrir a Duque y a Carrasquilla, de grabar el hambre de los colombianos, grabarles el tomate, las yucas, los huevos, la papa, el pan, eso no, eso es una desproporción. Y afortunadamente les dio miedo insistir en esa idea porque en Colombia iba a haber una movilización descomunal en contra de ese despropósito. Pero además ese despropósito es doble porque aun cuando Carrasquilla y sus amigos se han negado a informarle a los colombianos cuáles son las cifras de la reforma tributaria a partir del 2020, la verdad es que a partir del 2020 les van a bajar los impuestos a las macroempresas, a las megaempresas, en 10 billones de pesos, mientras les suben los impuestos a los pobres y a las clases medias en una suba del orden de 10 billones de pesos. Sigue siendo una reforma tributaria contra los pobres y en particular contra la clase media. Clase media a la que aquí se la montaron, mediante falacias y mentiras, los convirtieron en algo así como la oligarquía colombiana, digna de ser sancionada impositivamente por todas las reformas tributarias de los...